Bienvenidos marineros, para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco y cuiden a los niños. Bienvenidos marineros, para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas dentro del barco. Bienvenidos marineros, para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas. Bienvenidos marineros, para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas dentro del barco. Bienvenidos marineros, para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas dentro del barco. Bienvenidos marineros, para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas en las manos. ¡Gracias! 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 Who knows when that evil curse... Will strike the greedy beholders... Of this bewitch hit treasure! ¡Gracias! ¡Gracias! Perhaps he knows too much! He's seen the cursed treasure. He know where he be in... Now proceed at your own risk. These be the last trembling words you'll hear. You may not survive to pass this way again. You may not survive. 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 It's cannons out spot for a crew and a four-finish call. Red up, you white flag, you scurvy scone. Bring me to the Jack Spash, or I'll be sent again to take each other. You may not survive. You may not survive. They're in the Northside. I'm the class. I'm done. Walk on. Over you, silly boys. I'm the top of the sky. So nice, hope you're miserable. Over you, horrible. Strike your eyes, you blue and cockroachers. Surrender Captain Jack Sparrow, or my thunder will burn the city to the ground. ¡Suscríbete! 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 ¡Delete,ilitno! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahen burn ten! ¡ 있어요! ¡Suscríbete! ¡¿O no? ¡P kilo! ¡Si te accones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!